Detectar acústicamente tortugas marinas. Este es el proyecto en el que trabaja un equipo de investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Oceanographic de València. Te lo contamos en breves instantes. Aquí empieza Pláximas de Próximas Fronteras. Los pescadores utilizan habitualmente sonar y ecosondas para detectar bancos de peces, lo que les permite incluso identificar especies. Sin embargo, apenas hay trabajos en los que se estudien las tortugas marinas con estas herramientas. Detectar acústicamente las tortugas utilizando un sonar de barrido lateral es el objetivo de un proyecto en el que trabajan desde hace 8 meses investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Oceanographic. Su aplicación contribuiría a la realización de censos de tortugas marinas. Esto puede ser muy efectivo en las playas de puesta, en las playas donde hay gran cantidad de tortugas y no haría falta ni sumergirse para ver las tortugas que existen. Simplemente pasaríamos con una embarcación, haríamos una serie de transectos y a partir de ahí, de las respuestas que obtuviéramos, podríamos saber cuántas tortugas aproximadamente van a aparecer a la arribada. La ecosonda emite un pulso ultrasonico que al chocar con un objeto emite un eco, de forma que parte de la onda ultrasonica regresa al lugar de donde salió. Su intensidad depende del tamaño y número de los peces, pero también de la especie. Recibimos con el mismo transductor ese eco y los valores de ese eco nos permiten primero ver si tenemos algún objeto y distinguir junto con otros parámetros y los valores de ecos para distintas frecuencias nos permiten evaluar qué tipo de obstáculo tenemos. Estas tortugas han llegado al Océano Graphic tras haber sido pescadas de forma accidental. Aquí se recuperan y son devueltas al mar. La tortuga boba está considerada una especie en peligro de extinción. La ingestión de plásticos que llegan al mar, la pesca accidental, la colisión con embarcaciones y el petróleo son sus grandes amenazas. La tortuga boba es un animal que está muy amenazado, lo que pasa es que es un animal que es muy resistente. Aquí a nuestro centro llegan tortugas que no les das nada de vida y al día siguiente, gracias al equipo veterinario aquí del Oceanográfico y de las técnicas que se utilizan muy novedosas, pues es un animal que aguanta muy bien y se suele tirar. Nosotros tenemos un índice de recuperación casi del 90%. Los investigadores de Lijic han realizado ya las primeras medidas que recogen señales acústicas de tortugas vivas narando el mar abierto, aprovechando sueltas de animales recuperados por parte del Arca del Mar del Oceanográfico de Valencia.